Para el jueves 6 y viernes 7 de agosto estarán cerradas las instalaciones de la alcaldía de Pasaquina debido a las vacaciones agostinas. Decirles que la alcaldía estará cerrada por motivo de vacaciones, solo los días jueves y viernes, ya el lunes pues volvemos con trabajo normal. El alcalde Henry Rivera dijo que las únicas áreas habilitadas son los servicios del cementerio general y la recolección de desechos. Para eso sí siempre estaría una persona encargada, no sería ningún problema y en ese aspecto pues sí quedará alguien prestando el servicio. ¿Los primeros recolectores de basura no estarán funcionando tampoco? Bueno, cuando digo que la alcaldía estará cerrada hablamos casi que lo queja aquí en las oficinas, pero el personal que trabaja en el tren de aseo, eso se maneja normal. Agregaron que a partir del lunes 10 se reanudan todos los servicios administrativos en la comuna. Con edición de Carlos Cruz, informó Fernando Padilla. ¡Gracias!